Escolos Jalapa es un club de fútbol que tiene pocos meses de que fue formado. Cuenta con diferentes categorías para los chavos que se quieran integrar a este equipo. Aron García es el entrenador de este club y habló con nosotros sobre el inicio de este equipo, los torneos en los que participan y también brinda información sobre los entrenamientos. El equipo acaba de empezar, ya tenemos dos meses con el equipo. Entrenamos aquí en el fútbol cristal, entrenamos martes, jueves y viernes de 4 a 6 de la tarde. Tenemos desde la categoría 2006, 2007, 2008, los más grandes que son 99, 97 y los medianos 2001 y 2002. Participamos actualmente en la fútbol cristal, que es esta en la cancha de fútbol rápido y en la liga elite, que está en la casa hogar. Al final, comenta un poco sobre el desempeño actual de las diferentes categorías en el torneo de fútbol rápido del fútbol cristal. Estamos peleando los primeros lugares y en la categoría 99 perdimos la final contra Cremonese, estuvo muy buena la final. Es un club que en el poco tiempo que tiene de su creación, rápidamente logró colocarse como uno de los aspirantes a obtener el título en los torneos en los que participa. Para el Portal Televisión, Josefat González.